Ahí en la trastienda, Teresa Gómez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Compañera de Tribunales. ¿Qué tal? Buenas noches, encantada de haber estado escuchándoos. Bueno, teníamos aquí un debate muy animado sobre el lobby. Es que si pudiéramos contar el 10% de lo que sabemos, pues fíjate, nos quedábamos solos. Decía Carlos Paz, para cerrar, claro, apuntaba a un palacio que no es el del Pardo, pero que está por allí, en las inmediaciones, que era donde estaba, pues claro, el corazón de ese lobby, en fin. Pero esto nos haría disparar, disparar metafóricamente, dialécticamente, o comentar hacia las más altas instancias del Estado y nos llevaría muy lejos. Teresa, yo te había pedido unos minutos de tu amabilidad para comentar esa petición. Ayer contábamos ya que la Audiencia Provincial de Sevilla, por fin de una vez, le ha dado 10 días a José Antonio Griñán, a Pepe Griñán, Colby Pepe, para que ingrese en la cárcel, que él tenga bien, que él elija, porque eso es una prerrogativa legal. Y habrá sido su abogado, el señor Moedano, los abogados, los que, esto no sé, como aquí ya hacemos un continuo entre el día y la noche, pues no sé si fue a última hora de la madrugada o esta mañana primera hora, me he enterado, yo y todo el resto de los españoles, de que el señor Griñán, que no digo yo que no sea cierto, pues tiene un cáncer que le han detectado hace 5 o 6 días y en base a eso han construido un recurso. ¿Qué datos tenéis vosotros acerca de esto, Teresa? Bueno, como ya explicabas, Griñán está intentando aplazar su entrada en prisión lo máximo posible. De hecho, recurrió en un recurso de súplica en el Tribunal Supremo la entrada en prisión que había sido dictada por la Audiencia Provincial. Esta semana, ayer, precisamente, el Tribunal Supremo ya dictó un auto en el que rechazaba este recurso de súplica y entonces el Tribunal Sentenciador, la Audiencia Provincial, como ya acabas de decir, le marcó un plazo de 10 días para entrar en prisión. Esto es antes del 2 de enero. Hoy, sorprendentemente, la Audiencia recibe un escrito de Griñán que tiene cáncer y yo tampoco lo voy a poner en duda, pero estoy segura que no es el único preso que tiene una enfermedad. Hay muchos presos que tienen cáncer y otras enfermedades y están cumpliendo condena. De hecho, tenemos que recordar, por ejemplo, en el caso de Zaplana, que ni siquiera estaba condenado, ni siquiera está condenado, estaba en prisión provisional, cuando alegó que tenía cáncer y estaba bastante enfermo. Recordemos ese auto de la juez donde decía que en los paraísos fiscales también existían hospitales. Pues muy bien, en las cárceles también existe atención sanitaria. Por tanto, no debería haber ningún problema para que él ingresara en prisión. Me da un poco la sensación que se está haciendo un bolinada. Te lo iba a decir, fíjate, te lo iba a decir. Recuerda bastante al caso de Bolinaga. Al caso de Bolinaga, que luego falleció de cáncer, Dios lo tenga que tener, al torturador, pero a los casi tres años. Efectivamente. Y yo recuerdo, y de hecho he hablado en muchísimas ocasiones con la fiscal del caso Bolinaga, Carmen Baena, que se opuso a su salida de prisión, porque obviamente el cáncer, ella alegaba que no era terminal, y a los ocho nos remitimos. No era terminal porque estuvo dos años y medio luego en la calle y disfrutando de libertad, cosa que lamentablemente no pudieron hacerle sus víctimas. Entonces, en el caso de Griñán, lo que ha dicho la audiencia provincial es que se someta a un informe forense, se someta a unas pruebas médicas, y que un forense determine la gravedad de su enfermedad y si es compatible con su ingreso en prisión. De todas maneras, ahora es cierto que en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que el mes de diciembre suele ser inhábil en los tribunales, igual esto retrasa su entrada, porque hasta que esté el informe médico, que es un poco impredecible, no hay un tiempo estipulado. Bien puede estar la semana que viene o ya después de las Navidades, después de Año Nuevo, quería decir. Entonces, él está retrasando lo máximo posible esta entrada para que cuando ya en la audiencia provincial determine que es compatible su ingreso en prisión con su enfermedad y que eso no repercute en el tratamiento, él lo que está es ganando tiempo para que cuando tenga que entrar en prisión ya entre en vigor el delito de malversación y poder así ver si él se podría beneficiar. Aunque en un principio él decía que esta reforma no le beneficiaba, estoy completamente convencida que al final es una buena estrategia de su abogado que le ha dicho, que públicamente diga que no le beneficia. De Moedano. Pues estaremos muy atentos. Teresa Gómez, muchísimas gracias por haberme dedicado estos minutos. Feliz Navidad, compañera. Te envío un abrazo muy fuerte. Y Carlos Paz también. Feliz Navidad. Y todos los miembros de la mesa. Juan de Dios, Manuel y Juan Jara. Cuídate y que pases unos días lo más tranquilos y lo mejor posible. Feliz Navidad a todos vosotros y un beso enorme. Un beso, Teresa. Muchísimas gracias.